En la clase anterior hemos hablado de la elasticidad de la demanda y cómo ésta nos reflejaba los efectos que provocaban los cambios en los precios en la cantidad demandada. Pues bien, hoy vamos a hablar de la elasticidad de oferta. La elasticidad de la oferta mide la sensibilidad de la cantidad ofertada ante cambios en los precios. Es decir, que nos va a representar los efectos que provocan los cambios en los precios de un bien sobre la cantidad ofertada de dicho bien. Para poder calcularla vamos a utilizar la siguiente fórmula, en donde vamos a dividir la variación que se ha producido en la cantidad ofertada entre la variación que se ha producido en el precio. Para saber el porcentaje de esa cantidad ofertada hacemos una sencilla operación. Cogemos primero el cambio en la cantidad ofertada, le restábamos a la cantidad ofertada posterior la cantidad ofertada inicial, ese Q1 menos Q0 que habíamos llamado. Y lo íbamos a dividir entre esa cantidad ofertada inicial, esa Q0. Bueno, si ese resultado lo multiplicamos por 100 ya obtenemos esa variación en porcentaje de la cantidad ofertada. Para los precios hacemos exactamente lo mismo. Primero saber los cambios en los precios, pues ese cambio posterior P1 le restamos el precio inicial P0. Y lo dividimos entre el precio inicial P0. Bueno, al multiplicarlo por 100 ya tenemos esa variación en porcentaje de los precios. El resultado obviamente será la elasticidad de la oferta. Vamos a verlo con un ejemplo. Una empresa que vende un producto tiene una cantidad ofertada inicial de 100 unidades, que llamamos Q0, para un precio inicial de 5 euros, P0. Si de repente el precio sube a 6 euros, la cantidad ofertada sube hasta 140 unidades. Aquí recuerda que siempre que los precios aumentan, las empresas ven que pueden ganar más beneficios y por lo tanto querrán aumentar la cantidad ofertada. Bueno, pues para ver cuál es la elasticidad de la oferta, planteamos la fórmula que acabamos de ver. Y a mí me gusta siempre anotar cuáles son esos datos del momento inicial y del momento final. Ese momento inicial 0, la cantidad ofertada era de 100 unidades y el precio inicial era de 5 euros. Pero en el momento final 1, la cantidad pasaba a 140 unidades y ese precio sub 1 pasaba a 6 euros. Si resolvemos la fórmula, la parte de arriba me va a decir cuánto ha aumentado la cantidad ofertada en porcentaje. En este caso, vemos cómo la cantidad ofertada aumenta un 40%. Mientras que la parte de abajo me va a decir cuánto ha aumentado el precio en porcentaje. En este caso, el precio ha aumentado un 20%. Si ahora dividimos 40 entre 20, tenemos que la elasticidad de oferta es igual a 2. Aquí es importante ver que cuanto mayor sea este dato de la elasticidad de la oferta, eso quiere decir que mayor es la sensibilidad de las empresas ante cambios en los precios. Es decir, que si el precio subiera, eso supondría que las empresas querrían aumentar mucho más la cantidad ofertada. Es lo que ha pasado en este ejemplo, en donde esta elasticidad de oferta de 2 significa que, ante un aumento del precio del 20%, los oferentes responden aumentando la cantidad ofertada en el doble de esta proporción, un 40%. Es decir, vemos cómo ante un pequeño cambio de 5 a 6 euros, la cantidad ofertada ha aumentado mucho más. Es decir, ha pasado de 100 a 140 unidades. En este caso, al igual que pasaba con la elasticidad de la demanda, siempre que la elasticidad de la oferta sea mayor que 1, diremos que estamos ante una oferta elástica y si es menor que 1, diremos que estamos ante una oferta inelástica. Con esto acabamos el vídeo de hoy y nos vemos, como siempre, en la siguiente clase. Gracias.